Tranquilo, despacito, despacito, despacito Veniste despacito para acá, para acá, despacito, caminando despacito Veníte para acá y la vamos a sacar acá, despacito Despacito Acá, veniste más acá, más acá Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo, no se canso todavía Va a seguir peleando Lola, vamos, vení acá Lola, salí de ahí Bueno, ahora recogí, bajá un poquito la caña y tirás para Lola, salí de ahí Vamos Dale, dale para atrás, dale, dale Dale para atrás, dale, dale, ya entregó la cabeza Dale, dale Dale, 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 dale Está feliz, hermano ¡Hermano! No, Dilan, no No, Dilan, no No te vas a pinchar, hermano Ahí, agarrales y levantales Que se lo mostramos a la gente Muy bien Felicita, papá Muy bien ¡Qué, boy! ¡Qué, boy! ¡Qué, boy!